Habitantes de las veredas que se ubican entre Sonzón y Abejorral, conocida como la vía Casita Blanca, manifiestan dificultades en el transporte, esto debido a la suspensión de la ruta por la Administración Municipal de Sonzón. Manifiestan los habitantes de las veredas involucradas que debido a que otra empresa transportadora ingresó a cubrir la ruta, la Administración Municipal de Sonzón ha interrumpido el tránsito de las escaleras que por allí han circulado por años. Ah, nos tienen perjudicados porque se entró otra escalera y quiere atajar esta escalera de trabajar, entonces nosotros no queremos eso, que nos perjudiquen a la comunidad, queremos que nos colaboren con esto, las líneas que han sido de la vereda 35 años que ya hemos dado esa ruta, como se ha entrado otra ruta, atropellarla, y ya sacarla, creo que no se ha debido, necesitamos que nos colaboren con estas líneas, con las que hemos tenido siempre. Toda la carga está perdiendo, todo está perjudicando, millonarios está perdiendo, todo, la agricultura toda está perdiendo, porque no hay transporte. Todo, todo perdiendo, todos sufriendo horriblemente, sufriendo bastante. ¿En qué sentido? Cuéntenos algunos... Porque sin carro, para todos, uno como no se va a perder la carga, uno para salir para aquí sin carro, ¿cómo no vamos a sufrir? Del todo, todos. Ellos, ¿eh? Y en uno de los años les tienen confianza, estos son los carros que necesitamos nosotros. Y por fin cargan piedritas, le meten a la carretera, le meten, le colaboran a arreglar también. Y son, pues que, pongámosle, no, pero años, años, que ya no, es que las rotas de ellos nos han dicho. Y ya rechazan que meter otro carro, ¿por qué? No entiendo por qué tiene que meter otro carro. Nosotros, yo estoy enfrentando aquí en Sonzón, que yo tengo 25 años prestando servicio a Borral, Sonzón, Sonzón, Abejorral. Y en este momento, don Odies, nos quiere dejar trabajar aquí, aquí en Unicción, a Sonzón. Entonces estamos manifestando, estamos en una protesta a los días de Borral. La empresa nosotros, esa es la empresa de la Colmena. Al contrario, don Odies, es el que nos quiere dejar trabajar. No, afectados todos, todo el territorio, y aquí en la Morelia, a mejorar, se siente, pero, pues, comunicados, porque no tienen que sacar el transporte, nada de las cosas. Va para 20 días, pero esto es cada administración, nos toca esto, en cada administración me toca este problema. Y en este problema sí nos frenaron hace 20 días. Lo único que pedimos nosotros, que nos deben trabajar, porque es que esta ruta, yo más de casi 30 años en esta vía, y que me van a sacar injustamente así. Sí, es lo único que pedimos, yo acabé la vía por ahí, por la trocha, y acabé con los carros, acabada. Es lo único, es lo único que la comunidad la arreglamos, la comunidad, y nosotros hacemos convites. En este momento, mejor dicho, la vía está destruida, está paralizada, eso porque nosotros metemos a la brava. Según dice la norma para que exista transporte público de este tipo entre los municipios, debe existir un convenio entre ambas administraciones municipales. Las escaleras en este momento, buses abiertos, vienen operando hace muchos años en esta zona. La comunidad prácticamente fue la que ha hecho prácticamente estas rutas, esta carretera, pues prácticamente ellos la han venido, digamos, trabajando. Y estas escaleras llevan muchos años trabajando. La más vieja es esta, que es la 832, TAF 832, un vehículo azul llamado La Cucharita, que un señor, digamos, de acá de Sonsón, pues fue montando, digamos, esa ruta hacia Bejorral. ¿Cuál ha sido el problema? Sabemos que han habido unos litigios entre Espeso de Bjorral, La Colmena y Sonar, y que lo que es la empresa Sonar ha venido últimamente, pues tratando de ingresar, digamos, hacia esa zona, porque vemos que hay un interés económico, porque vemos que allí prácticamente el tema de Aguacate le ha venido dando mucha dinámica económica a ese sector. Las rutas municipales, pues cada alcalde tiene la facultad y tiene, pues digamos, legítimamente, autoriza a estas empresas hasta la zona de su jurisdicción, es decir, hasta el puente del río Auris. Pero en este caso, digamos, hay veces por la complejidad, pues es muy difícil de que la gente tenga que hacer el transborde, porque si vamos a lo estrictamente legal, tendrían que venir hasta este punto y hacer un transborde, que para los campesinos, digamos, es algo difícil, por la complejidad, estar pasando la carga de un lado para otro, en invierno, en varias situaciones. Es un tema más de voluntad y se puede solucionar, claro, obviamente, pues, previo, digamos, concepto de aprobación del ministerio, pero yo veo que no hay ningún inconveniente. Eso es más que todo, toda la vida ha existido y eso ha sido más un tema de voluntades políticas. Gracias.